Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Nos ha hablado por el Hijo Dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 2 En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Durante mil años aproximadamente desde Moisés a Malaquías Dios habló a través de sus profetas Y por eso contamos con mucha información De los mensajes que Dios envió a los profetas Por medio de sueños, de visiones, de algunas experiencias extraordinarias Que tuvieron los profetas Para dar al pueblo los mensajes que Dios enviaba Luego vino un periodo de aproximadamente unos 400 años De silencio, es decir, no hubo revelación profética A ese periodo como está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Le conocen los estudiosos y los técnicos como el periodo intertestamentario De unos 400 años Pero luego el silencio se rompe Y se rompe como dice acá Hebreos Con la llegada del Hijo En otras palabras Dios habló de diferentes maneras Pero faltaba la manera extraordinaria La manifestación, diríamos, reina en este caso Y fue nada más y nada menos Que la llegada de Cristo Jesús Esto por supuesto no niega El Antiguo Testamento No hace de menos los mensajes que Dios envió Por sus profetas a través del Antiguo Testamento No, más bien la llegada de Cristo Jesús Lo que hace es confirmar El mensaje o los mensajes que Dios había enviado Anunciando la llegada de Jesús, del Mesías Así que con la llegada de Jesús Ahora el Padre nos habla De mejor manera Para los que tuvimos el privilegio De nacer después de Cristo Jesús Por eso dice acá Hebreos Que en estos posteros días Dios nos ha hablado ¿Y cómo lo ha hecho? Dice que lo ha hecho Por el Hijo Por Cristo Jesús Es decir Jesús llegó a ser La expresión suprema De la comunicación De Dios Hacia nosotros ¿Y cómo se logra eso? Con la llegada De Cristo Jesús ¿Qué podemos reflexionar Y aprender nosotros? Bueno Algo grande Y es que nosotros ahora Tenemos el privilegio Grande De repasar los mensajes Que Dios envió A través de sus profetas A su pueblo Pero también De la persona de Jesús De su vida Su ministerio Su sacrificio Su sepultura Su resurrección Su ascensión Y ahora El trabajo Que Él hace De intercesión Y muy pronto Su segunda Venida Así que somos Privilegiados En estos posteros días Porque nosotros Tenemos una máxima Expresión De parte de Dios Para nosotros Que fue Es y será Cristo Jesús ¿Qué tal si le decimos Al Padre Gracias Porque en estos últimos días Nos has hablado Por Cristo Jesús No tenemos Que Tener más dudas Ni mucho menos Estar Perdidos En cuanto a la voluntad De Dios Porque Dios Nos ha hablado Directamente Por medio de Jesús Que privilegio El nuestro Esto es motivo De decirle Gracias Padre Que Dios les bendiga Soy Eber Roblero Recuerden Hoy es el día De tu salvación Bendiciones